A fuertes aplausos para Laura Entonces Dijimos que cantamos con Laura A mi me gustaba cantar una Pero no tuvimos el tiempo de ensayar Ya la vamos a invitar de vuelta y la vamos a invitar Y me dejaste el misterio Que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa Que no sé cómo romper Y ahora de mi me gustado Sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado Que habrá el plato a mi piel Pero no era esa No era esa, no era la música ensayaba Gracias, se muere Entonces, lo que vamos a cantar con la manobra Vamos a cantar La Casa de Alado Vamos a hacer una versión ¿Estamos prontos? Vamos a hacer un poco notar a ver si estamos Estamos prontos ¡Gol! 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 Bueno, escuchando senatería mi cristal Wea dice así No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, hay antes y luego y tal vez, hay reto, ni tiempo y jamás. No hay tiempo, no hay tiempo y jamás. ¡Gracias! 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 Con tranquilidad Recibe un gran beso después Que no te voy a acordar Y a ti Que no te voy a acordar Que no te voy a acordar Que no te voy a acordar Que no te voy a acordar